¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a Resident Evil 8 Village. El día de hoy, después de haber investigado a la villa, a más no poder o al menos todo lo que podíamos, continuamos y vamos a por el siguiente de los señores de esta villa. En este caso toca el turno de Donna Beneviento y su muñeca un tanto creepy. No os digo lo que ocurre en la casa y sin más os dejo con el vídeo. Y recordad, estás suscrito al canal para más vídeos. ¡Venga, chao! Vale, vamos a por la de... Uf, me asustado que vuelvo. ¡Venga, chao! ¡No, chao! ¡Venga, chao! ¡Venga, chao! Escucho una cabra Escucho una cabra ¿Veis? Genial, casi no ha dado mal rollo Un puente bien construido, con mucha estabilidad Ethan ¿Qué? 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 Ethan, ven, tengo algo que decirte ¿Qué está pasando? Rose es diferente Ethan, tienes que arreglarla ¿Qué coño es esto? Ojito, eh Todos me dejan Incluso Rose No quiero estar sozado No puede ser real Vaya mal rollo Vamos a hacer una cosa Gracias por ver el video ¿Qué digo? ¿Qué digo? Íd weight Es laoration Condoleez Con A Beneviento 1996 ¿Son visiones? A ver, no parece que estén muy cuerda, ¿eh? También debe decir Danos tus recuerdos La carta La foto ¿Qué está pasando? ¿La foto? ¿Qué está pasando? Inspira un montón de confianza Y no me mola que haya puestado por los dos lados Encima Ven conmigo, Iza Vale, por este lado Madre de amor, hermoso O sea, por suerte no parece la garza tan grande Casa Beneviento Vamos a mirar un poquito Deja ver qué tamaño Vale A ver, para ser una fumba de las marionetas La casa no tiene tan mala pinta, ¿eh? Vamos a empezar por la izquierda No parece que haya nada Vamos para la derecha Está cerrada Vale, esta sí está abierta Si esté tan orden en la casa Me da hasta mal rollo Vamos a empezar por la derecha A ver, vamos a empezar por la derecha Vamos a empezar a empezar Hola, buenas tardes, solo vengo a buscar a mi hija, no hay nada. Vale, voy a ir para el recibidor, antes de volver aquí, pues tiene pinta como ir a la zona de lomo algo más importante, quizás. A ver, no entiendo. Esto también está abierto, y por aquí nada. No hay nada, eh. Aquí es donde parece que sí que hay algo, esto no voy a hacer nada. A ver, te podías buscar otra muñeca, tío, que fea, por dios. Por aquí tiene que haber algo que no estoy viendo, pero bueno. Vamos a seguir. Ah no, por este lado no era, era por el fondo. Claro, yo he dicho lo mismo, me he calentado diciendo que la casa no era tan grande. Esto me va a llevar un sótano que va a ser la leche de grande, ya veréis. Verás tú, a dónde me vas a llevar. Ay. Porque esto sí puede ser más grande, y la catarata estaba ahí, que la montaña de la catarata estaba, pues estaba vacía por dentro. Un cine. Es que más rollo, parece el resplandor, la peli del resplandor, eh. Aquí también hay algo que hay. Vale, nada de fusible, entiendo que será eso. Es que como me aparezca una muñeca ahí corriendo rápido en el fondo del pasillo. Hostia, qué mal rollo. Lo sabía. ¿Me va a coger la mano? Te he estado esperando tanto tiempo. Seré mucho mejor hija que Rose. Por favor, quédate conmigo para siempre. ¿Qué? No sabía. Espera, y mi arma. No tengo nada. No tengo nada. ¡Genial! Entiendo que esa era mía. Me ha dejado vacío, eh. Es que encima me quitan las armas, ¿sabes? Sí, yo qué sé. Pío Hazard. Genial. Perdona, tío. Perdona, tío. Perdona, chaval. Es una muñeca de miel. Perdona, tío. 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 Ese me parece todo anillo, porque todo mundo... A ver, la otra pierna... Palometa... No, te voy a desmontar la muñeca entera... Con eso me quedo igual, la verdad... Está faltando algo... Necesito algo para poder cortarla... Ah, la palometa es para allí... ¿Puede ser? No, no se puede usar allí... ¿Y el anillo? Ah, vale, para limpiarlo... Anillo de bodas... 0, 9... 29, 11... 0, 9... 29... 11... Que parece algo, pero... Y el anillo de bodas lo único que tiene es esa fecha, ¿no? Sí... 0, 5... 29, 11... Vale... Eh... Pillo la indirecta... Que entra para allí, ¿no? Un recuerdo de un tiempo con Ethan... Aunque creo que ya no funciona... Un recuerdo de un tiempo con Ethan... WTF... ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Vale... Sancionar el cilindro... A cambiar... A cambiar... Por este... Ahora este... Cambiar por este... Este... Cambiar por este... No... Ah... ¿Esto va a ir por este? Puede ser... ¿Esto va a ir por este? ¿Esto va a ir por este? Ahora... He seguido las líneas... Y demás... Vale... Unas pinzas... Que es para coger lo que lleva en la boca el maniquí... Es que me veo que me voy a llevar un montón de sustos... Al giro de un pasillo de estos... Puta madre... A ver... A ver... Abre la boca... Película... No... No... No puedo decírselo a Iren... No que sea... Menos eso... Vale... Espérate... Que había como un... Un cine, ¿no? O algo de eso... ¡Hostias! Mira... Me cago en tu madre, eh... Nuestra familia... Nuestra familia feliz... El mejor amigo de Rose... A Rose le encanta este cuento... Lo más importante del mundo para nosotros... Un regalo de bodas... De la abuela... Prueba de amor eterno de Iza... Vale... Vale... Esto... 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 Y esto puede ser... No... Me he dibujado... Hemos dicho... El mejor amigo de Rose... A Rose le encanta este cuento... Lo más importante para nosotros... Vale... Vale... Me he equivocado los dos últimos... Este por este... Ahora sí... Un pozo... Una... Se agarró... Y se agarró... Básicamente me han dicho... Métete por el pozo... Genial... como no me dan mal rollo mía estas cosas vaya por dios es que esto huele mucho a susto coño vale este es el ultimo circulo de seno vale hemos dicho que aqui esto era un aguila y por aqui había el brazo no me deja hacer otra cosa con esto nada nada no 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 joder chaval espérate ya ves no ostias quita 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 se cayó una no 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asquerosidad! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Miniré! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Holde! ¡Open Cielo! ¡Sp Industry! ¡Lo américas proposito! Hostia, vaya fiesta aquí, ¿no? Ahí No, ahí no Encuéntrame 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 Está enjunté ¡Name! 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 ¿Así que no hubiera algún Gros A coste nudt~~~ ¡Name! 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 Ahí estás ahora ¿Por aquí? Sí Vamos, ven aquí Muñeco Está ahí Está enoja Sí, ven aquí Te voy a enseñar cómo he tratado a Rose Ven, ven Otra vez para aquí Ahí está Jamás conseguirás salir de aquí ¿Qué no, Lisa? Hostias ¡Maldito idiota! ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¡Hala! ¿Se acabó? Mía Lo solucionaré todo ¿Qué? Vale Tengo que salir de aquí Vale, combinamos las tres ¿Ella está detrás de todo esto? Angie Y van dos Vale No ha sido tan malo Creo Ah, vale Me han devuelto ya mis armas Bien Una menos Una menos Ya nos salimos por este, la verdad Sí Madre mía Puse que estaba alto Vale, sí Así que aquí me escribió el mensaje Así que aquí me escribió el mensaje